¿Cómo se nos emociona, nos preocupa, nos ocupa? Y de inmediato, cuando se toma conocimiento, se comienza a trabajar de manera articulada con todos los actores institucionales, los actores propios de la institución, como también el equipo de inspectoras, como el equipo de inspectoras de psicología, quienes les agradecemos siempre ese andamiaje que nos brindan y esa posibilidad de pensar en equipo, cómo abordar situaciones, como te decía recién, cuando no forman parte de lo habitual. Cuando la escuela tomó conocimiento de esta situación, le informó a la inspectora y, bueno, entonces de inmediato ya la inspectora el lunes se presentó a la institución y estuvo abordando el tema con el equipo directivo. Dialogando con los padres también, ¿la posibilidad de apartar al chico de la institución tampoco es viable? Desde educación no nos planteamos en esos términos estas situaciones. La escuela es un lugar donde nos encontramos todos, donde se encuentran todos los alumnos, todas las alumnas, las familias que eligieron una escuela para sus hijos, se genera esto que denominamos comunidad. Entonces, y acá la escuela no trabaja desde un lugar donde queda excluido alguien de esa comunidad, sino donde se abraza y donde se incluye en esa comunidad a todos sus integrantes. Y si algo no sucedió, hay que hablarlo, hay que trabajarlo, pero no es por fuera, es con. Bueno, ¿qué le diría a esos papás que lo que dure el proceso, obviamente, de poder volver a unir las partes, deciden, yo no quiero que mi hijo, o sea, me siento insegura de mandar a mi hijo al establecimiento, porque este chico está concurriendo con mi hijo, que fue amenazado, al mismo aula. ¿Qué le diría a usted? Bueno, por eso, retomando lo que mencionamos al inicio de la nota, acá hay un abordaje de esta situación de manera conjunta, en equipo, donde las familias van a encontrar en la institución respuesta a aquellas cosas que le preocupan. Y es la escuela quien mayor cercanía tiene con las familias, entonces, con quienes van a construir diferentes canales, diferentes formas, diferentes puentes, para poder transitar esta situación y restituir, digamos, la confianza y el clima institucional, que en este momento, por una situación determinada, se vio en cierto estado de tensión.